Bueno, estoy grabando un vídeo de la Tended Camp que Club Marco Polo ha traído a Expo Vacaciones. Acabamos de abrir hoy viernes y bueno, ya se han empezado a acercar la gente por aquí. Voy a hacer primero un recorrido por todo el borde, para que la veáis. Que es una Tended Camp de 9 metros por 3,4 metros. Es la Tended Camp que utilizamos en los safaris en África. Entonces es un poco para que la gente se haga la idea de que, bueno, es una tienda de campaña, pero como vais a ver, es una tienda de campaña que está fenomenal. Es la única manera, además, de poder dormir dentro de un parque, porque, como sabéis, dentro del parque no se puede construir. Y nada, y ahora vamos a ir entrando. Como veis aquí hay un pequeño hall. Esto de aquí, de la derecha, que está lleno de catálogos ahora, es un lavamanos, donde la gente se puede lavar las manos, la cara a la mañana cuando se despierta. Luego aquí tenéis unas pequeñas sillas, donde la gente puede descansar un poquito a la mañana. Y luego ya entraríamos en lo que es la habitación. Como veis, la habitación tiene unas sillas para dejar las maletas. Y bueno, aquí veis la cama. Esta es una habitación de cama de matrimonio. Es una cama, como veis, mira, si queréis os lo levanto, que tiene colchón, almohadas de verdad, unas masillas, unas lamparitas de led, y, como veis, súper espacioso. Aquí tenemos un espejito, y aquí tenemos un pequeño vestidor, para dejar las cosas, para que se nos arruguen. Aquí tenemos también para colgar más cosas. Bueno, como veis, súper amplio. Y luego ya entraríamos a la zona de atrás, que tiene el baño. Aquí tenemos un baño, una taza con un pequeño sanitrín, y luego lo que sirve, el lavabo, que tenemos un lavabo con agua, con toallas, una cafetería para echar más agua si necesitas, o tomarte un café, y un espejo. Luego veis que está cubierto por arriba, para que no nos dé el sol, y por aquí, para que sí ventile, es transparente, pero no entra el aire, pero no entra el sol. Y luego entraríamos a la parte que más me gusta a mí, que es la ducha. La ducha, que tenemos aquí puesto un plato de madera, y luego esta bolsa, que lo que hacemos es, se llena de agua, y luego tú tiras. Ahora mismo la tenemos por arriba descubierta, pero esto se puede cubrir, si os apetece que la ducha, bueno, daros cuenta que esto me llega un poco hasta el cuello.